Paz y bien, hermanos. ¿Quién es Jesús? Humilía para el domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo A, escuchando este año el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 20, la confesión de Pedro. Al llegar a la región de Cesaría de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio de hoy nos infunde un especial respeto por las consecuencias que ha traído para la vida de la iglesia, consecuencias dolorosas que perduran hasta hoy. El tema central es, sin duda, esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y hay una respuesta que nosotros, con la gracia de Dios, la queremos asimilar y hacer la vida de nuestra vida. Pero, avanzando en una lectura completa del Evangelio, se desprende una segunda pregunta. ¿Y quién es Pedro? Si en este momento, en vez de hacer una homilía, como es lo propio de una iglesia, este local fuera un aula universitaria y tuviéramos la palabra tres representantes de tres iglesias, un católico, un ortodoxo, un protestante, ¿acaso tendríamos la misma respuesta para la primera pregunta? ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. Pero tendríamos tres respuestas distintas para decir quién es Pedro en la iglesia. Si los poderes dados a Pedro pasan a su sucesor y de qué manera. Esto es lo que explica, hermanos, que desde hace 500 años, incluso mil años, seguidores de Jesús le sigan a él como Redentor, como Hijo de Dios. Pero entiendan que el Obispo de Roma no es exactamente el sucesor de Pedro con los poderes solemnes que se le dan en el texto del Evangelio. En esta homilía no me voy a fijar en esta segunda parte. ¿Quién es Pedro? Si no vamos a centrarnos especialmente en la primera pregunta. ¿Quién es Jesús? Estamos en la región de Cesarea de Filipo, región apartada, en el norte de la Tierra Santa, pero tierra de Israel. Este episodio lo cuentan los tres primeros evangelios. Y San Lucas aporta una circunstancia que es una clave muy importante para entender la trascendencia de la escena. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Este dato nos revela que la pregunta de Jesús se hizo en una ocasión muy singular. No es como una pregunta de pasada, como cuando nosotros, en una conversación amistosa, podemos hablar de todo, de la familia, de la política, del deporte. Y, a propósito, ¿qué dice la gente de mí? No es así. No. Es una pregunta seria y definitiva. Como cuando en una profesión religiosa, en una ordenación sacerdotal, en un matrimonio, se pregunta ante Dios si realmente tú sabes lo que estás haciendo y te comprometes para siempre a esto. No es una pregunta de trámite, no. Es una pregunta de la cual depende la vida entera. Preguntas para toda la vida. Preguntas de fe. Preguntas que comprometen el seguimiento. ¿Quién decís que soy yo? Pues ya iríamos viendo, eso no tiene sentido. Así uno no puede ser discípulo. Así uno no puede jugarse la vida como se la tiene que jugar un verdadero discípulo. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Pregunta de contraste para la pregunta de confesión que va a venir acto seguido. La misma pregunta resulta misteriosa porque dentro de la pregunta hay una definición. Jesús se autodefine como el hijo del hombre. Designación misteriosa que puede designar poco o puede designar mucho. Que ha leído al profeta Ezequiel sabe que el hijo del hombre para un cargo sublime como es ser mensajero de Dios es él Ezequiel y el que ha leído al profeta Daniel sabe que allí hay una visión cuando aparece como un hijo de hombre un ser humano que se acerca al anciano de días que es Dios y que a este hijo del hombre se le dan poderes que no le pertenecen a ningún hombre. Jesús se ha designado a sí mismo como hijo de hombre entiéndalo quien pueda y quiera entenderlo. La mejor contestación que tiene la gente es que Jesús ni es un hombre cualquiera ni es un profeta cualquiera. Algunos hasta piensan que ha resucitado Juan Bautista asesinado por Herodes. En el mejor de los casos la gente piensa que este hombre venido de una aldea que no es famosa como Nazaret es alguien que viene de la otra orilla viene desde Dios sin poder precisar mucho más y ahora es cuando viene la pregunta total vosotros que pensáis que decís que confesáis porque según lo que digáis vale la pena seguir o habrá que retirarse dice el evangelio de San Juan que cuando Jesús habló en Cafarnaúm después de la multiplicación de los panes muchos se retiraron este es un iluminado este es un loco este es un mesías engañado esto es lo que pensaron y desde aquel momento muchos pues no creyeron en él dice el evangelio que Simón Pedro tomó la palabra todavía no sabemos que se llama Pedro pero el evangelista escribe muchos años después de los acontecimientos cuando todo estaba aclarado y puede llamarle Pedro Simón habla y da una respuesta rotunda tú eres el mesías el hijo de Dios vivo más no se puede decir esta es la definición total de Jesús y no otra el mesías el hijo de Dios vivo la biblia que leemos que es la biblia oficial del episcopado español tiene una nota ilustrativa en este lugar y dice que en el texto de San Marcos y San Lucas se habla sólo de la mesianidad tú eres el mesías pero aquí se confiesa la mesianidad y la divinidad lo acabamos de escuchar el mesías el hijo de Dios vivo es la confesión cristiana total puesta en labios de Pedro el sentido de lo que esto significa nos lo va a dar el mismo Jesús nadie puede decir lo que ha dicho Simón ni la mitad de la frase nadie puede decir tú eres el mesías si Dios no lo revela mi Padre que está en los cielos inaventurado Simón porque eso no lo sabes por ti mismo Dios te lo ha metido dentro del corazón hermanos estamos en las puras esencias del Evangelio lo que Simón está diciendo no es cosa evidente por ningún lado es pura revelación pura confesión de fe así se comprende la última frase del Evangelio de hoy y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el mesías que Jesús sea el mesías de Israel el esperado el anunciado en las profecías nadie absolutamente nadie puede saberlo por su propia inteligencia es revelación de Dios todo lo que atañe a Jesús es pura revelación y esto hermanos tenemos que aplicárnoslo a nosotros no se conoce a Jesús por los libros sino de otra manera sólo se conoce a Jesús cuando uno dice ahora sí ahora puedo dar mi vida por él antes no antes no conocía a Jesús no era capaz de dar mi vida por él no se conoce a Jesús por un conjunto de argumentos de los cuales hay que deducir no nunca se conoce a Jesús por un acto de fe que es razonable por un acto de fe en él en la absoluta humildad de corazón y desde aquí entonces sí viene todo lo demás entonces sí hermanos tenemos que concluir pero ya veis que el argumento da para mucha mucha reflexión tenemos que concluir y la pregunta ya no es la pregunta dirigida a los apóstoles vosotros quien decís sino quien dices tú que soy yo quien es Jesús para mí esta es la pregunta respuesta el sentido de mi vida el perdón de mis pecados el que me lleva al corazón de Dios aquel por quien estoy dispuesto a dar mi vida entera ese es Jesús estudiémosle pero sepamos que al final todo se juega adentro en el corazón en un acto de fin Señor Jesús gracias por haberme dado el conocimiento de tu divinidad como Simón Pedro te digo tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo concédeme vivir y morir en la fe que me has regalado amén hermanos paz y bien hermoso domingo como día del Señor conmigo 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 500